Música Bienvenidos a Fisioterapia en Movimiento, un espacio para compartir el conocimiento. Música Bueno, vamos a mirar la parte de huesos, músculos, basados en el atlas de Magnin y la parte de músculos de Kendra. Lo primero que vamos a hacer es enseñaros la parte ósea, que a partir de las estructuras óseas vamos a identificar los músculos que se origina y se insertan en la parte del hombro y el escápula. Listo, entonces primero está acá el manubrio del esternón y la clavícula, que son estructuras muy importantes porque de aquí sale el marido de músculo. Listo. Pues aquí vamos a señalar la clavícula. Es muy importante tenerla bien señalada para identificar dónde van las estructuras óseas. Más o menos señalada para la clavícula. Vamos a señalar también una estructura muy importante que es a nivel de la cabeza del húmero que es el troquín y el troquín. Aquí en el contorno del hombro, más o menos en la parte anterior, está el troquín. Y en la parte, como más hacia el lado externo, la cara lateral, está un poquito más grande el troquín. En algunos libros la denominan la tuve velocidad menor y la tuve velocidad mayor. Es importante saber que ellos también tienen bajo una cresta. Que cada uno de ellos bajo una cresta. Esta es la cresta del troquín. Y esta es la otra de la cresta del troquín, que también es un poco más de la mitad. Son dos estructuras importantes porque aquí tienen asientos siete músculos que se insertan. Entonces es bueno saber que el troquín está acá y el troquín tiene la parte más externa. Va a poderse acudir una vez para señalar en la parte posterior lo que es el acromion, la espina, la escápula y la escápula. Aquí encontramos el acromion que se articula con el aclavícula. El labio superior del acromion. Y aquí identificamos los bordes. Acá un poquito. Eso. El borde inferior. Entramos acá. Y el borde axilar, que viene más o menos acá. ¿Vis? Aquí vemos más o menos como las dimensiones de la escápula, el borde vertebral, el ángulo inferior del borde axilar. Y aquí la escápula se esconde en esa parte. Más o menos ahí está señalada. Entonces ahí podemos identificar más fácilmente algunos músculos que se vienen. Se vienen más acá arriba. Que se originan y se insertan a nivel de escápula. Empecemos entonces por la parte anterior. Primero ese pectoral es un músculo que es muy grande. Ese músculo se reconoce fácilmente porque la masa que tiene. ¿Cierto? Entonces viene de la parte del esternón, de las primeras ocho o nueve costillas y la parte de la clavícula. Entonces se forman unos haces que vienen hasta la parte de la cresta del trojito. ¿Listo? O labio externo de la cordera bicipital. Entonces todos estos haces, las que vienen acá, los que vienen de esta parte, se unen por un tendón común y llegan hasta acá. Hasta la cresta del trojito o labio externo en la cordera bicipital. Depende del libro en que lo lean. En danos aparecen como labio externo en la cordera bicipital. En kendals aparecen como la cresta o tu velocidad mayor del trojito. Viene hasta acá. ¿Listo? Entonces por la potencia de este músculo hace una acción de adopción, hace una acción de descenso del hombro. Tiene múltiples acciones, inclusive eso es la rotación interna. La rotación interna. Bueno, este es el pectoral. Hay una estructura ósea que ahorita no señalamos, que es muy importante señalar. Y es el apófisis coracoides. La apófisis coracoides la palpamos. Cuando termina el contorno del hombro, palpamos una masa, una bolita en la parte inferior de acá. Con una bolita que a veces es dolorosa, ahí palpamos la apófisis coracoides. Esa es una estructura muy importante porque ahí también tienen asiento, origen o inserción de tres músculos diferentes. Uno de ellos, el pectoral menor. El pectoral menor viene en la tercera, cuarta, quinta costilla. Y es más o menos este recorrido lo que hace. El pectoral menor tiene su recorrido así corto. Lo que hace es descender la escápula hacia adelante. O elevar la parrilla costal. Está más o menos en esta zona. Otro músculo que viene del apófisis coracoides es el coracobrachial. El coracobrachial viene acá. Vengámonos con otro color. Viene desde acá. Es un flexor de hombro. Accesorio del deltoides anterior. Baja por acá, por la parte interna. Se inserta en la cara interna del hombro al frente de la deltoidea. Donde se inserta el deltoides. Entonces baja. Es un músculo que desciende. Y por su recorrido, de su origen a su acción, lo que hace es una flexión del hombro. Tira el hombro hacia el frente. Lo que hace es unir origen y inserción. Y siempre va a llevar a ser una flexión del hombro. Listo. Y acá podemos aprovechar para señalar de una vez el bíceps. Aprovechando esas estructuras que estamos señalando. El bíceps tiene dos porciones. La porción larga y la porción corta. La porción larga viene de la tuberosidad supraglenoidea. Baja por toda la correra bicipital. La porción más externa del músculo como tal. Entonces digamos que aquí estamos penetrando en el tubérculo supraglenoideo. Entonces esta es la porción larga. El baja por la correra bicipital. Y se inserta en el raño. Esta es la porción larga del bíceps. Y la porción corta viene del apobis coracoides. Más profundo que el mismo coraco brachial. En la porción interna igual se inserta por un tendro común. A nivel de la tuberosidad del raño. Listo. Entonces está la porción larga del bíceps y la porción corta. Entonces miren que entre las crestas del troquín y del troquíter. Entonces pasa la correra bicipital y en todo el centro pasa la porción del bíceps. La porción larga del bíceps. Que algunas pruebas epidemiológicas buscan es mirar la luxación. Si esta porción se está luxando. Gracias por estar conectado con nosotros. Encuéntranos en Youtube, Facebook e Instagram como Fisioterapia en Movimiento. O síguenos en nuestro Twitter como arrojafisomovimiento. Para mayores informes contáctanos en nuestro correo electrónico. Fisioterapianmovimiento1 arroa gmail punto com. Fisioterapia en Movimiento. Un espacio para compartir el conocimiento. Hasta la próxima. Fisioterapia en Movimiento. Fisioterapia en Movimiento. ¡Gracias!